Pero, si no, a los que se arrepienta a la sangre, el red de la luz del frío se muestra a ti a lo largo de tu hielo. Kimetsu no Yaiba, las crónicas de Shinokami, es un nuevo juego de lucha 3D en el que nos podremos mover con total libertad por los escenarios mientras nos enfrentamos a nuestros rivales y ponemos en práctica una serie de sencillos combos y poderosas técnicas. Como podréis suponer, los controles son muy simples y a nivel de mecánicas se trata de un título limitadísimo en el que apenas contaremos con tres combinaciones básicas de golpes que podemos alargar y encadenar introduciendo movimientos especiales entre medias e invocando a nuestro compañero para que haga un ataque de asistencia. Por supuesto, esto acaba derivando en unas luchas en las que repetiremos los mismos combos una y otra vez, por lo que aquí lo realmente importante es saber moverse con cabeza por el campo de batalla mientras gestionamos y usamos nuestros recursos adecuadamente con tal de conseguir pillar desprevenido al enemigo y abrir su defensa. Existe un sencillo sistema de parada con contrataque, esquiva y bloqueo que aporta algo de interés a los enfrentamientos al permitirnos castigar a aquellos jugadores que se dediquen a aporrear botones y a atacar a lo loco, así como el hecho de que el golpe fuerte de todos los personajes nos otorga superarmadura, pero no esperéis nada demasiado profundo. De la misma manera, cabe comentar que aquí los duelos pueden ser de 2 contra 2 y que los personajes de un mismo equipo comparten la misma barra de salud, por lo que no nos curaremos al intercambiar el control entre ellos. Si os somos sinceros, combatir supone una experiencia entretenida y muy gratificante en lo visual, aunque su jugabilidad es tan básica que la mecha se le acaba demasiado rápido, un problema que otros juegos similares solventan con unas plantillas de personajes bien nutridas, pero que aquí se ve agravado por una selección de luchadores escasísima, desoladora y muy cuestionable que encima se deja fuera a los villanos de la serie para introducirlos como DLC gratuito en un futuro. Si bien como juego de lucha nos ha dejado un poco fríos, os mentiríamos si os dijésemos que no hemos disfrutado bastante nuestro tiempo con esta obra de CyberConnect2. ¿El motivo? Su brillante modo historia, el cual abarca desde el entrenamiento de Tanjiro para convertirse en matademonios hasta el final del arco del tren infinito, lo que equivale a unas 7 u 8 horas de duración. Lo mejor es que el estudio lo ha planteado como si fuese una especie de anime interactivo que narra con una fidelidad y una meticulosidad extrema la historia de la serie, hasta el punto de no dejarse casi ningún diálogo en el tintero, todo ello acompañado de una puesta en escena soberbia y que nos ha puesto los pelos de punta en más de una ocasión reviviendo los grandes momentazos del anime. Eso sí, os tenemos que advertir que lo que vais a jugar realmente es un porcentaje muy ínfimo del total de horas que le dedicaréis hasta llegar al final, ya que se trata de una modalidad en la que los vídeos y los diálogos son los grandes protagonistas. Por lo general, sus secciones jugables se dividen en dos tipos bien diferenciados, exploración y combate. Las primeras nos han parecido totalmente prescindibles, pues únicamente nos permitirán movernos por unos mapas ridículamente pequeños y lineales mientras inspeccionamos los puntos que nos marcan y poco más. La buena noticia es que los combates sí que nos han gustado muchísimo más, ya que no están planteados como simples enfrentamientos del modo versus contra la IA, sino como jefes y enemigos más propios de una acción RPG. De esta manera, todos ellos suelen tener sus mecánicas y patrones únicos, con montones de ataques telegrafiados que deberemos aprender a esquivar, momentos en los que se potencian y desatan todo su poder e incluso ataques que no podemos detener con simples golpes. Y sí, hay jefes que cuentan con unas espectaculares secuencias Quick Time Event que os van a dejar con la boca completamente abierta. Además de todo esto, podremos desbloquear combates especiales y secuencias adicionales en las que nos narran algunos detalles que se quedan fuera del desarrollo de la historia principal, y se le ha dado un punto de rejugabilidad con el desafío que supone conseguir el rango S en todos los combates, algo que ya os vamos avisando que no es nada fácil en ciertos jefes. Donde sí que no podemos ponerle ni una sola pega es en su apabullante y sensacional apartado gráfico, ofreciéndonos uno de los mejores usos que hemos visto jamás del cel shading en un videojuego. Las animaciones, los diseños, los modelados, la puesta en escena, las expresiones faciales, los gestos, los efectos... Todo alcanza unas cotas altísimas con momentos virtualmente indistinguibles del anime. Para rematar, nos vemos obligados a aplaudir hasta dejarnos las manos por la inclusión de la magnífica banda sonora de la serie y lo tremendamente bien utilizada que está para que suenen exactamente los mismos temas en las mismas escenas, lo que ayuda a elevar a cotas insospechadas la épica y la fidelidad con el material original. Por supuesto, también hay nuevas composiciones que se han creado específicamente para el juego y los efectos son de una calidad altísima. Finalmente, el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés con todos sus actores habituales y los subtítulos están perfectamente traducidos al español. Kimetsu no Yaiba, las crónicas de Hinokami, nos ha dejado un tanto divididos. Por una parte, tenemos un juego de lucha demasiado simple y limitado con una plantilla de personajes desoladora, mientras que por la otra nos ofrece una de las mejores recreaciones que hemos visto nunca de la historia de un manga. Si os somos sinceros, hemos disfrutado tantísimo reviviendo los primeros pasos del viaje de Tanjiro con esta aventura que creemos que solo por el espectáculo audiovisual que ofrece y la posibilidad de experimentar en nuestras propias carnes sus mejores batallas y sus múltiples momentazos, ya merece la pena su compra. En cambio, si lo que buscas es un título de lucha con un mínimo de profundidad y buenos contenidos al que dedicarle horas, quizás sea mejor que busques en otro lado. ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal!